Un Adán Augusto dice, pues me podrá decir Mario Delgado lo que quiera, pero yo no voy a aceptar los cinco millones, es decir, yo doy mi bolsa y yo voy a gastar lo que se me dé la gana. También fíjense el lugar que le están dando al supuesto presidente del partido Morena, a Mario Delgado. Mario Delgado es tratado como un auténtico pelele, nadie le hace caso. Es pelele. Ninguna de las corcholatas le hace caso al titular de Morena. Esto significa, otra vez volvemos a lo mismo, que aquí no hay ni secretario de gobernación, ni hay presidente de partido. Aquí el único que manda en todo es Andrés.